Los heridos fueron identificados como Argelis Bayano Burgos de 26 años, Marta González de 38 y Rosa Pérez de 37. De acuerdo al informe policial, Argelis Bayano Burgos se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público de San Francisco de Macorís tras presentar trauma en el cráneo y herida punzante en el costado izquierdo, según diagnóstico médico. Mientras que Marta González y Rosa Pérez fueron curadas y despachadas del Hospital Público del municipio de Tenares. El hecho ocurrió a eso de las 11.40 de la noche de ayer domingo en Zonas Porvar, ubicado al lado del Parque Central del municipio de Tenares. Hasta el momento se desconocen los motivos que provocaron la pelea. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.